En este video te voy a mostrar exactamente cómo ver quién te sigue en Snapchat. El primer paso será muy sencillo. Lo primero que vas a hacer es cerrar tu cuenta de Snapchat y luego vas a ir a la App Store si tienes un iPhone o a Google Play Store si tienes un Android y ahí vamos a buscar Snapchat y la razón de eso es que necesitarás la última actualización para que funcione, solo para que lo sepas. Como puedes ver, tenía este botón azul aquí donde dice Actualizar, así que hice clic en él, así que voy a hacer clic en él. A veces tienes que hacer clic en él como un par de veces por alguna razón. Entonces, como puedes ver, ahora se está actualizando para mí. Entonces, como dije antes, la razón por la que necesitas hacer clic en el botón de actualización si tienes uno es porque necesitarás la última versión para que funcione. Entonces, voy a esperar un par de segundos para que se actualice la última versión y luego podemos volver a la aplicación Snapchat y luego podremos ver exactamente quién nos sigue en este momento en nuestro Snapchat. Entonces, si eso es algo que quieres poder hacer, entonces solo un par de segundos y, como puedes ver, perfecto, ahora podemos hacer clic en de hecho, podemos volver a la aplicación Snapchat aquí. Debería llevarnos directamente a esta página aquí como puedes ver y, perfecto, ahora lo que voy a hacer es simplemente hacer clic en mi foto de perfil en la esquina superior izquierda. Entonces, simplemente voy a hacer clic en mi perfil, debería llevarme a esta página aquí. Entonces, como puedes ver, ahora estoy en esta página, lo cual es perfecto. Entonces, lo que voy a hacer ahora en esta página para ver exactamente quién me sigue en mi cuenta de Snapchat es simplemente desplazarse hacia abajo y hacer clic en mis amigos aquí como pueden ver y allí podrán ver todos sus amigos que tienen actualmente en Snapchat en este momento y si se desplazan hacia abajo podrán verlos incluso en la letra de me gusta como pueden ver. Gracias.